¿Qué tal? One Ser Immortal debe ser una mierda, debe ser una mierda, Chad A ver, ¿qué es lo que quiere Dallas? Pelomanía Hola Arnold, decidiste pasar un rato en el parque, ¿verdad? Chad, y si Dallas de verdad inventa la inmortalidad, culiao Ese Gon va a ser un villano, ese Gon va a ser un villano, culiao, Chad Se lo juro, Gon Parece que este burrito estaba fuera de tu liga Rápido, encuentra algo de beber Arnold, espera, solo Dios sabe lo que podría haber en esa tienda de magia Bueno, ya que resolviste con éxito tu problema con la comida mexicana Vamos a divertirnos un poco ¡Qué fila tan larga! Este es como el típico canal curiao que aparece en tendencia siempre, ¿no, weón? Tienes que esperar un poco Oh, Arnold, no estás haciendo algo bueno Parece que esta linda abuela necesita tu ayuda ¡Arnold, cuidado! Chad, ahora llegan todos los videos, qué rico, weón Qué rico, don Chinoar, weón Pero, Dios mío, ¿estás vivo? No ¡Has resucitado! Bueno, parece que el elixir que bebiste funcionó Ay, no hay segundos de ir, eh No, fue la dancha, fue la dancha, culiao Ahora eres inmortal ¡Felicitaciones, Arnold! Ahora serás el organismo vivo más viejo de la Tierra Tu cuerpo ahora se está regenerando Y el término senesencia celular ahora es solo una broma para ti Bueno, ¿y cómo piensas usar tu inmortalidad? Entendido Cruzarás la calle en rojo Tanteas a la chica ¡Guau! ¡Aló! ¡Aplazar! También ganarás el concurso ¡Aló! ¡Funao! ¡Felicitos a Kenny McCormick! ¡Eso es ridículo! ¿Tienes un número infinito de años por delante y los desperdicias en esto? Arnold, después de todo ¿Saben qué? ¿Saben qué es ser inmortal? Trabajar para siempre Porque cómo chucha debe sostenerse un millón de años, culiao A menos que haya un país, culiao Te veneran como un dios Porque no te morí nunca Que es lo más posible que pase, güey No sé si llegue tarde No sé, es que güey Sería inmortal No me megas Si fuera este video, culiao Exactamente lo que le pasó Y me dio mucho miedo Y desperté Y pues no sé Igual, cuídala Sí No sé Pero Pero Ya Dice No sé si llegue tarde Pero Un día antes de que muriera la perrita de mi primo Soñé exactamente lo que le pasó Y me dio mucho miedo Y desperté Y pues no sé Igual, cuídale Ya, no hagan esto Todo Podrías estudiar Todo en el mundo ¿Cómo es? ¿Ustedes creen que es normal decirme así? Oye, ¿sabes que soñé que tu polona va a morir? Cuidado Así ¿Va? ¿Aló? Vendé cualquier arte marcial Eso no Creo que no ayuda a nadie, ¿cierto? No, no No estoy loco, ¿cierto? Y por si fuera poco Incluso podrías ir a explorar y colonizar nuevas galaxias Arnold ¿Qué tal si dejas de perder tu tiempo? Bueno Está bien Así que tal vez durante 200 años Verás todas las series de Netflix Veo que te aburriste un poco ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí, culiado Que sería inmortal Lo más posible Es que después de cierto tiempo Que no te morís, culiado Porque como que esta cuelastra quedan Siempre en la tele sale como Viejo culiado con 150 años No quiere morir Así como culiado Vio al diablo al ojo Y lo mató Así Viejo con chico mare Tu casa Y me imagino que cuando cumplís como 200 años Ya es como ya Viejo culiado que hueá está pasando Después te estudian 300 años Y ahí te veneran de paname Ahí como que ya cuestionan Si realmente eres humano Y todavía Después no tenís que trabajar supongo Porque te pagan todas las hueás De entrenar así como Liderante multimillonario Eres joven Una de las desventajas De la inmortalidad Es que tienes que sobrevivir A todos tus seres queridos Además El mundo que te rodea Está cambiando rápidamente Pero te retrasarás ¿Qué tipo de sueños tienes? Casi ni tengo sueños Pero cuando tengo sueños Siempre agüeonao En el progreso Y te sentirás superfluo En la sociedad ¿Quién soñé que mañana ganas la lotería? Sí Todo lo que alguna vez Fue importante para ti Desaparecerá gradualmente Con el tiempo Todo dejará de agradar Yo soñé que me dan fogata Exactamente ahora ¿Aló? Prenderte del todo No, no puede ser verdad Y eso No, no creo Sería increíble Sería ridículo Te deprimirás Profundamente ¿Qué? ¿Cómo? Conche tu madre Qué miedo Qué miedo Qué miedo Qué miedo Ya Sabes que eres inutal Arnold Vamos a ver un programa Arnold Pero este don se mató Bueno, preste atención Porque se mató Está bien Te dejaré en paz Cristian soñé que era flaco Oh Arnold Regresaste justo a tiempo El sol se está muriendo Y se está convirtiendo En una supernova Y tienes el mejor asiento Para ver la muerte De nuestro sistema solar Dile adiós al planeta Tierra Y aún no muere Y aún no muere Ahí se queda flotando Fue un error Ojalá, ojalá No exista la inmortalidad Porque me mato Yo me mato Chad 16,5 Ya